Desde hace cuatro meses, la tranquilidad del alcalde distrital de Carabamba, en Julcán, segundo Vera Cabrera, se vio vulnerada por constantes llamadas amenazantes que recibía de un grupo de extorsionadores. En las amenazas hechas también a través de mensajes de texto, los delincuentes daban cuenta que conocían a la perfección cada movimiento de la autoridad y de su familia. La prepotencia, puedo decir, del caso de estos jóvenes que de repente no tienen la valentía de afrontar directamente conmigo, lo están tomando con mi familia. Como también ha habido autos, un tico blanco, con personas que conocían que siempre me lo dean y bueno, pues prácticamente están atemorizando a mi familia. Según precisó el burgomaestre, los delincuentes le exigieron una fuerte suma de dinero para no atentar contra la vida de sus familiares. Al parecer, la empresa familiar con el que cuenta habría sido la causa de estas llamadas y mensajes. En dos ocasiones, la primera vez, no estoy seguro si lo dijo 30 o 50 mil soles porque se cortó de inmediato y la segunda vez, como ha sido inicialmente, pedían 12 mil soles pero querían ya, o sea, que rápido hagan el depósito por lo que bueno, contestó mi hermana, pero jamás se llevó a dar este pago que tampoco pensamos hacerlo. Sin embargo, según Dovera, no descarta que el tema tenga trasfondo político, pues desde que asumió la gestión en el distrito de Carabamba, anunció que realizaría una exhaustiva investigación del trabajo de las autoridades que lo antecedieron. Por ello, instó al primer mandatario, Ollanta Humala, proporcionar más seguridad a los alcaldes distritales. No puedo descartar que sean políticos también porque hay celos, tal vez desde el inicio que he empezado mi gestión, porque estamos trabajando de una forma muy transparente. En el mes de enero, nada más en la primera reunión que hemos tenido de consejo, se acordó auditar dos años de la gestión saliente y tres años de la gestión anterior. El alcalde del referido distrito de Julcán ya ha denunciado el caso en la división de extorsiones de la policía. Se espera que con la información proporcionada, se logre determinar la procedencia de las llamadas atemorizantes.